Lo que queremos ahora con esta reunión es tener un momento de tranquilidad, de reflexión, de alegría, de poder juntarnos, de poder bailar, de poder conversar, de poder intercambiar. Aprovecho también para decirles que la casa del adulto mayor de Tobar está caminando. No sé cuántas personas han pasado en algún momento por ahí. ¿Alguien la ha visto? Está bastante avanzada y estamos haciendo que las cosas caminen también para poderlas entregar. Yo recuerdo que hace algún tiempo atrás acá hablábamos de que teníamos la intención de entregar un bus para el adulto mayor. El bus está. Hace algún tiempo también hablábamos que teníamos la intención de entregar la casa de Aljovín. La casa de Aljovín está muy bien. Mejoramos la casa de la Aurora. Todavía tenemos que hacer siempre algunas cositas más. Siempre hay cosas por hacer. Las vamos a hacer de todas maneras. Y ahora le hemos puesto casi todo nuestro esfuerzo y mucho de nuestro presupuesto a la casa de Tobar. Espero que el próximo año podamos estar celebrando muchas actividades en Tobar. Esa es la idea y eso es lo que queremos nosotros porque ustedes se merecen eso y muchísimo más. Nosotros, como bien sabemos, hoy día es un día de fiesta, un día de alegría, un día donde vamos a compartir algunos momentos para bailar, también algunas muestras culturales aquí. Y la idea es que ustedes pasen el mejor momento posible. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. ¡Aplausos! 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 Que los ya conquistados se quieren contigo nomás. ¡Ajo! Yo que una chica de Marte que sean sincera. ¡Ajo! ¡Eres no sequín! ¡Que divumen! ¡Y sepa lo que es! ¡Ganrol! Para ser ministra. ¡Gracias! 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 ¡Arriba la barra! ¡Vamos todos! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!